La noticia, que yo creo que es la más importante, no de la semana, sino que del año y quizás de más, la acaba de dar la Corte Suprema, que le acaba de notificar al país, que si usted quema, mata y comete toda clase de crímenes, pero es un luchador social, usted tiene permiso. Usted no dice, no hay ninguna manera de que lo vayan a condenar, no importa cuántas pruebas presenten los fiscales, que me imagino que presentan pruebas. No creo que los fiscales lleguen con unos acusados, así simplemente con las manos en los bolsillos. Llegan con millones de pruebas, pero obviamente un juez tiene la potestad de rechazar las pruebas que se le parece que no son suficientes. Siempre puede decir que son insuficientes si tú no quieres que sean suficientes. Así que le comunicó al país, y especialmente le comunicó a los habitantes de la Araucanía, de que están totalmente desamparados. No los ampara ni el Estado, no los ampara la justicia, no los puede amparar la policía, no los puede amparar nadie. Y el grupo que se dice representativo del pueblo mapuche se le ha comunicado oficialmente que puede seguir con sus actividades de lucha social todo el tiempo que se le dé la real gana. A mí me parece que eso es, de todas maneras, la noticia más importante de este año, por lo que significa en términos jurídicos, en términos prácticos, etc. Te voy a agregar algunos detalles, porque ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, para hacer la comparación con el caso Luxinger, donde hay más de ocho imputados? Acá hay ocho personas que están imputadas. En el caso Luxinger, que ha demorado prácticamente dos años la investigación, y ahora se está desarrollando el juicio oral, se han dado prisiones preventivas a los imputados, y también se han liberado de la prisión preventiva a los imputados, y varios se han escapado y han tenido que ser buscados para que ellos pudieran enfrentar finalmente el juicio que se está llevando a cabo ahora. Entonces, esa es un poco la visión que se tiene con respecto a la prisión preventiva y la necesidad de tenerla. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? No que se dejara investigar a estos ocho imputados por asociación ilícita terrorista, sino más bien que no se justificaba la prisión preventiva, debido a que las pruebas que en este minuto presentó la Fiscalía, que son principalmente las pruebas que se vieron en televisión cuando ocurrió la operación Huracán, que fue alrededor del 23 de septiembre, estas pruebas que tenían que ver con conversación a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, en las cuales eran bastante claras. Por ejemplo, decían, sí, vamos a... Y nombraban a una empresa de transporte, el tal día, sí, la plata, y también la internación de armas. Entonces, pero esas pruebas para la Corte Suprema no son suficientes, según lo que nos enteramos hoy día, para poder tener a los ocho imputados en prisión preventiva. Por ahí va el tema. Yo no me imagino que prueba va a ser más suficiente que una conversación, o sea, una declaración de los propios imputados acerca de lo que iban a hacer. No puedo imaginar algo más contundente. Sin embargo, si tú no quieres aceptarla... Ahora, ¿por qué la Corte Suprema, y en general la... No toda la justicia, porque hay fiscales valientes, pero ¿por qué en general estamos viendo esta debilidad? Lo que hemos dicho acá, y no era difícil adivinarlo, que cuando un movimiento adquiere... pasa a cierto umbral de fuerza y de influencia, y encuentra amigos, cómplices, pasivos, activos en el Estado, y encuentra apoyo en distintos grupos de la población, o en distintas esferas institucionales, cuando sobrepasa el nivel de ser meramente un grupo aislado, y se convierte en una fuerza social, no porque esté en la razón, sino que simplemente porque adquiere y suma cómplices, y suma partidarios, entonces los mecanismos habituales de la justicia ya no funcionan, porque la justicia no es una entidad abstracta, son personas de carne y hueso, que ejercen la función de jueces, fiscales, etc., y esas personas de carne y hueso pueden ser amenazadas, pues. Como de hecho ha ocurrido, no lo olviden, un montón de fiscales pidieron traslados de la zona por las amenazas que estaban sufriendo, no cuesta nada amenazar a una persona hoy en día, menos que nunca, con todo este asunto de las redes sociales, y el WhatsApp, y los teléfonos celulares, no cuesta nada, cualquiera puede amenazar a cualquiera, de hecho así ocurre, y por lo tanto la justicia, como ocurría, acuérdense ustedes de lo que pasaba en Colombia, cuando Pablo Escobar y sus criminales agarraron cierto vuelo, que los jueces tenían que salir, y la policía misma, ustedes ven cómo actúa la policía cuando llegan a actuar, enmascarados, o sea, los policías se tienen que enmascarar, para que no sean identificados, y sean de huevo sus familias presionadas, los jueces, los testigos se tienen que enmascarar, para que ellos y sus familias no sean presionados, acá en Chile, los testigos pedían esa situación, y se les negó, lo cual es lo mismo que decir, no va a haber testigos que se atrevan, entonces cuando se llega a ese estado de cosas, evidentemente que la justicia, escrita con J mayúscula, no funciona. Pero ¿sabes dónde no me calzan algunas cosas jurídicas? Quizás acá hay que ser más especialista, los ocho comuneros que están imputados en esta operación huracán, pertenecen a tres grupos, que son declarados grupos violentistas, como son la CAM, la Weichan Aucomapu, que es la UAM, y la resistencia Mapuche Mayeco, ellos pertenecen a aquel grupo, y estos tres grupos han declarado grupos terroristas, han declarado violentistas, entonces ahí es donde no me calza, y cuál es la razón de ser de tenerlo en prisión preventiva, puede que la fiscalía haya fallado en algo, hay que leer bien la declaración de la Corte Suprema, pero donde no calza, es que finalmente la única razón de ser de la prisión preventiva, es que estas personas, bajo el delito de carácter terrorista, tienen coordinación, tienen apoyo, tienen organización suficiente, para poder lograr cubrir a estas personas, y por último, lograr que estas personas se vayan y no enfrenten un juicio, entonces, por ahí va un poco el tema... Bueno, eso es lo que estoy diciendo, porque son algo más que un grupito aislado, como quien dice una banda asaltante, que son ellos, y uno los puede agarrar, esto es una cosa que abarca instituciones, que tienen influencia, que tienen teléfonos, que tienen amigos, que tienen socios, que tienen partidarios, que tienen aliados, y que tienen la capacidad para los que no se suman a la causa por las buenas, a un poco lo que hacen los narcotraficantes, cuando te ofrecen oro o plomo, tú eliges. Y mira, las pruebas que tú dijiste son súper contundentes, pero si tú no quieres aceptarlas, no hay por dónde. Aunque se declaren ellos mismos, ellos mismos, como tú dices, nosotros somos un grupo violento. Entonces, ¿cómo no se hace nada? Por eso mismo. Si son un grupo violento, yo no los castigo, ni los proceso, porque no vayan a hacer que ejerzan violencia contra mí. Eso está, mira qué simple. Pero hay situaciones que, por ejemplo, no se esperaban. En algunos temas terroristas, en otros países, lo que han hecho, cuando hay grupos de poder presionando a fiscales, o a las cortes regionales, lo que se hace es que se trasladan los imputados a cortes que no estén en la zona de acción de ellos. Lo mismo. Y, por ejemplo, acá, ayer leí a algunos analistas jurídicos, y decían, bueno, pero esto fue una resolución de la Corte Suprema, no de la región del Bío Bío. Ya no hay nada más que hacer. Y entonces, uno dice, bueno, si la Corte Suprema es la Corte Central, está en Santiago, no está en la zona de injerencia de estos grupos, entonces, ahí es cuando no cajas. No, ya no hay nada que hacer. La Corte Suprema es por algo que se llama Suprema, no hay nada más que hacer. Pero igual algo pasa, Fernando, y acá viene una discusión que ojalá no se manchara con la discusión presidencial, de la elección presidencial, con esta ley, porque yo te decía, me acuerdo del caso Bombas. ¿Qué pasó en el caso Bombas? Tampoco eran suficientes las pruebas. Acuérdate que el caso Bombas lo llevó el exfiscal regional Alejandro Peña. Ahí tenía otro ejemplo. No caso suficiente. Duró tres años la investigación. Bueno, y después de que fueron absueltos del caso Bombas, Francisco Javier Solar y Mónica Caballero, los condenaron en España por 12 años de cárcel, por la bomba que pusieron en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Entonces, hay algo que no está funcionando en la ley, antiterrorista. Es lo que te estoy diciendo, si aquí no importa, las leyes no importan como las formulen, finalmente son personas que deciden interpretarla, o considerarla suficiente o insuficiente, o que no viene a cuento, o que no es legítimo aplicarla. Al final son personas, y después,